¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y por aquí tenemos una de las pick-ups más accesibles que puedes comprar en México. Se trata de la JMC Grand Avenue por parte de Motor Nation y la verdad es que está bastante interesante. Es 4x4 y te cuento sus puntos más importantes. Así que bien, si te parece, comencemos como siempre por hablar del diseño. Y es que lo primero que llama la atención es este tono en amarillo, que a mí en lo personal creo que el color me gusta. Llama muchísimo la atención y a cualquier lado que la lleves la voltean a ver. En la parte frontal encontraremos esta enorme parrilla con algunos elementos en cromo y por supuesto el logotipo enorme, como pueden ver, JMC. La verdad es que se ve bien, le da mucha personalidad y encontramos iluminación en LED y también en halógeno. Y en los laterales encontraremos rines de aluminio de 17 pulgadas con hasta 6 birlos de seguridad, ya que sí, como lo comenté, tenemos capacidades de 4x4. Encontramos estribos laterales, este roll bar, que de hecho es en aluminio, para que pueda estar listo para cualquier situación y tenemos diferentes ganchos aquí en la caja. Y ahora en la parte de atrás tendremos estas calaveras con luz convencional y bueno, en general tendremos un diseño mucho más sencillo. Algo que me encanta es el peso de su tapa, que es súper ligerita, podemos bajarla y subirla con una sola mano, así que bastante bien. Pasamos con las dimensiones de su caja, tendremos un largo de 1546 milímetros, un ancho de 1595 y un alto de 545 milímetros. Además de que su capacidad de carga será de 925 kilos y tendremos una capacidad de remolque de 2.9 toneladas. Nada, nada mal para lo que encontramos en su segmento. Ahora, lo verdaderamente interesante se encuentra debajo del cofre, ya que tendremos un motor 2.3 litros turbo, que genera 241 caballos de fuerza y 295 libras-pie de torque. Todo esto acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades o manual de 6 velocidades y por supuesto tracción 4x4. Y bueno, debo de decir que el manejo que te brinda la verdad es que es muy interesante, ideal para trabajar, tendrás la potencia suficiente para cualquier camino. Claramente no estamos con la pick-up más potente del mercado, pero para lo que es, para el trabajo, me parece más que suficiente. Además de sus capacidades de carga, asistencias y demás, brinda una experiencia verdaderamente completa. Ahora, otro dato interesante es que esta Grand Avenue fue desarrollada en conjunto con Ford, uno de sus principales socios, ya que todos saben que la Territory es fabricada por JMC. Así que también tiene un toque americano esta camioneta. Y bueno, dentro de sus asistencias más importantes tenemos asistencia de frenado, asistente en pendiente, asistente de descenso pronunciado, control de tracción, control de estabilidad y sistema antivuelco. Y bueno, es momento de hablar de los interiores, donde encontramos un par de cosas interesantes. Para empezar tendremos esta pantalla de 10 pulgadas, la cual será compatible con Android Auto y Apple CarPlay, ojo, de manera inalámbrica. Además de que tendremos estos botones físicos para el control del aire acondicionado, que únicamente será de una zona. Por aquí tenemos estas ventilas en cromo, que también le dan una línea mucho más elegante. Este volante estará totalmente forrado con diferentes controles para sus asistencias y también para la multimedia. Y también tendremos cambios al volante. Su clúster de instrumentos será análogo con una pequeña pantalla que nos permitirá conocer la información más importante de nuestro viaje. Por aquí tendremos puertos de carga, no tendremos carga inalámbrica, también tendremos aquí una salida de corriente de 12 volts. Por aquí tendremos la palanca de velocidades y desde aquí podemos configurar la tracción 4x4. Por aquí tenemos un par de botones como el freno de estacionamiento eléctrico, tenemos el auto hold, el asistente de pendientes y podemos desactivar su control de tracción, portavasos y este enorme compartimiento donde podemos guardar prácticamente de todo. Y en los laterales también tenemos acceso para guardar quizá una botella. Ahora en la parte de atrás la verdad es que el espacio es bastante bueno, tomando en cuenta que es una pick-up la verdad es que no está nada mal. Este asiento está configurado a mi altura, yo mido 1.77 aproximadamente y todavía tengo bastante espacio. Además de que tendremos por aquí compartimientos, por aquí como pueden ver tengo una botella, por acá podemos guardar alguna revista, tenemos ventilas y una salida de 12 volts para poder conectar algún cargador o lo que tú quieras. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones que empezará desde $509,900 pesos mexicanos y que obviamente puede llegar hasta esta versión de $639,900 pesos mexicanos. Y obviamente sé que es una marca que no todo el mundo conoce que es prácticamente nueva en México, así que no queda otra más que darle una oportunidad y ver qué tal salen estos nuevos productos que está ofreciendo JMC. Pero bueno, cuéntame en los comentarios tú qué opinas, si la comprarías, si ya habías escuchado de esta pick-up, cuéntamelo todo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Y nada, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.